¡Bienvenidos a ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aventura Lengua de Señas Feruana Hoy presentamos... Preguntemos ¿Cómo te llamas? ¡Hola, Miki! ¡Hola, Ana Rosa! ¡Bienvenidos a nuestro programa ¿Cómo se dice? Estoy feliz de estar nuevamente acá juntos para seguir aprendiendo mi lengua La lengua de la Comunidad Sorda del Perú, la LSP Sí, yo también Te cuento que he estado practicando lo que nos enseñaste en la clase pasada ¡Qué bueno! Espero que todos hayan practicado en sus casas Estoy seguro de que sí Antes de continuar, quiero explicarles cómo vamos a ir trabajando Yo haré una seña En la pantalla, ustedes verán la palabra en castellano Ustedes, junto con Miki, la repetirán Después haré una oración con esa seña Y en la pantalla, verán de color amarillo la traducción al castellano Y debajo, en color verde, verán la glosa ¿Y qué es glosa? Les cuento que como la LSP hasta el momento no tiene escritura Los lingüistas, para poder estudiarla, han creado un sistema de notación Que son las glosas Las cuales se escriben en letras mayúsculas y sin tildes Las glosas nos permiten representar la lengua para poder analizar su gramática Usando las glosas, vamos a poder ver el orden en que se hacen las señas Y también compararla con el castellano Ahora, continuando con nuestra lección ¿Qué es lo primero que le preguntas a una persona cuando recién la conoces? Mmm... ¿Su nombre? Así es, su nombre Miren, esta es la seña para nombre ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Como respuesta, puedes deletrear tu nombre como lo hicimos la lección pasada Así, yo, Ana Rosa Después, puedes hacer tu seña Ahora, yo te pregunto a ti ¿Cómo te llamas? Yo Me llamo Miki Y esta Es mi seña Muy bien Podemos añadir algo más Miren Esta es la seña para sordo Sordo Y esta es la seña para oyente Ollente Entonces, quedaría así Hola, mi nombre es Ana Rosa Soy sorda Y tú ¿Cuál es tu nombre? Hola Mi nombre es Miki Soy oyente Muy bien ¿Qué te ha parecido lo que hemos aprendido hoy? Me ha gustado mucho Estoy segura que si hoy te encuentras con alguna persona sorda Vas a poder presentarte sin ningún problema Sí Y eso me alegra mucho Muy bien Muy bien, amigos Ya saben A seguir practicando para continuar mejorando Esperamos que estén disfrutando el aprender la LSP Nos vemos pronto en nuestro programa ¿Cómo se dice? Chau Hola, amigos Lo que hemos aprendido en la lección estuvo muy bueno Iré a seguir practicando Ustedes pueden practicar O seguir viendo los demás videos que tenemos preparados para ustedes ¡Nos vemos!